WTF, el X-Race si sirve, LOL, no manches, así puedo ver, no inventes los hacks de Poké Edition, LOL, LOL, no inventes Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor más lagueado y peor del mundo en Cuecraft Y pues nada, voy a entrar a una partida y les voy a seguir comentando el video El día de hoy decidí, uuuh, no había probado el nuevo mapa en Minecraft Pocket Edition, ya tengo título Probando el nuevo mapa de Cuecraft, madre mía los gallos, en Pocket Edition, madre mía Willy Ya, visitas, visitas, casa en la playa, Lamborghinis, barcos y todo eso Así que nada chicos, el día de hoy voy a jugar en el servidor de Cuecraft porque había visto uno que otro comentario que me habían dicho ¿Cómo juegan? ¿Juegan en el servidor de Cuecraft? El Pocket Edition Y dije, ah bueno, vamos a jugar en el Pocket Edition, así que nada chicos, vamos a continuar con este video Hace mucho, hace aproximadamente como una semana que no juego en Pocket Edition, así que si cometo cosas un poco absurdas Eh, disculpen la molestia, pero pues es que Justamente lo digo y justamente pasa Como les había dicho, hace mucho que no había grabado en Pocket Edition Tengo mal orientado el micrófono, ahí está Eh, y Puede que cometa muchas cosas ridículas También otra cosa a las que les quiero comentar Es que había visto como unos Unos cuantos comentarios Quiero estornudar, quiero estornudar, quiero estornudar Ay no me salió estornudar WTF Eh, había visto uno que otro comentario Que me causó risa Que me dijo Cubo, tienes muchas ventajas porque juegas desde computadora Y yo así como que No me digas, ¿a poco? No me había dado cuenta, men No me había dado cuenta que porque estoy en computadora y jugando contra celular Tenía muchas ventajas, eh Uh, gracias por decírmelo Así que, nada Yo, yo esto lo he platicado varias veces De que Yo si pudiera jugarlo en celular Lo jugaría Pero pues mi celular no tiene memoria como para grabar videos tan largos Y de buena calidad Porque grabar videos de buena calidad Lo que pasa Es que pesan mucho Ahora vamos a dejar Vamos a hacerla a nuestra esclava, va Quiero llegar al medio Y ella va a ser nuestra esclava Para llegar al medio A ver Nadie la tira Pobrecita, se batalla un montón para hacer puente A ver, te ayudo Vale Te ayudo Madre mía, Cubecraft Hasta en Pocket Edition va laggeado Hasta en Pocket Edition va laggeado el pobre servidor de Cube Madre mía, güey Bueno, vamos a Vamos a ver qué onda Vamos a ver si a este vato lo podemos matar aquí Easy peasy, bro Easy peasy O sea, ¿por qué hago hitter contra los jugadores de Pocket Edition? Estoy tan acostumbrado a ser hitter para todo Que... Ala, 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 flash Vamos a hacer hitter Que diga click normales Porque pues tampoco está como que para Para todo el rollo Eh... Sí, sí, Cubecraft El mejor servidor del planeta Sí, sí El mejor Del planeta entero Y pues nada Se me olvidó quitar el chat A ver, ¿cómo se quita el chat? Ah, sí, aquí lo abro Hago esto y ya está Quito el chat porque destorbo el montón O sea, muere el chat más grande que el planeta, ¿sabes? Así que nada Vamos a continuar con el video Con el... Con el rollo este Hace... Antes de empezar este video Busqué O sea, había un suscriptor que me había dicho Cubo Yo puse tu pack de sonidos nuevo para Pocket Edition Y yo descargué ese texture pack Y apenas ahorita lo probé Lo probé Y no sirvió O sea Aquí lo tengo hecho Ajustes Eh... ¿Dónde está? Paquetes globales Aquí está Sonido pack Y todo este pedo Me lo puse ¿Y qué pasa? Que no sirve Y... Hay otras personas Que lo han hecho O sea, que han hecho mi pack de sonidos Para Pocket Edition Pero... Lo que pasa Es que yo no sé instalar texture pack Si no tienen el acceso rápido para instalarse O sea Hay unos texture packs Que vienen en Winrar O en .c Borrar o no sé qué sea Y... Y yo no sé instalar esos texture packs ¿Sabes? No sé Entonces Si hay algún suscriptor acá Súper Súper Si hay un suscriptor acá Súper buena onda Que sepa hacer ese rollo De... De... Ah, espérate ¿Qué? Ahí está Builder No, cualquier... No, pues sí el de Builder, ¿no? O el de tanque Voy a elegir el del tanque por si acaso Eh... Algún suscriptor que sepa hacer eso De que los pueda poner en acceso rápido Se lo agradecería demasiado Que me contacte por Twitter Que diga Cubo, aquí está el paquete de recursos Y aquella persona Que vea que sí funciona Pues me lo descargo Me lo pongo Y... Y ya está, ¿sabes? Y... Pues para traer los paquetes de recursos Tanto en Pokedition Como en Minecraft normal Porque muchos de mis suscriptores Me lo piden Y pues También les estaría chido, ¿sabes? Yo hace mucho que había dicho Que los iba a poner Para las dos plataformas Así que... Sería bastante Bastante buena onda Que lo hicieran Y pues nada Dicho eso Vamos a continuar Haciendo puente por aquí Vamos a hacer puente, puente ¿Por qué hago hiter? Estoy acostumbrándome demasiado A hacer hiter click Para todo Y no me gusta, ¿sabes? No me gusta nada ¿Soy yo o el servidor Va como que la he guiado? A ver, espérate Voy a abrir el cofre Bueno Poquito, ¿sabes? Poquito Bueno, a ver ese vato Es que ¿Cómo los puedo matar Para que sea legal? Algún día voy a poder jugar En celular esta modalidad Y será divertido Será muy divertido Porque todos me van a empezar A matar Y voy a empezar A hacer partidas muy aburridas Ese vato agarró mis cofres ¿Por qué? ¡Ah, cañón! Eh, hola ¿Ustedes ven lo mismo Que veo yo? ¿O estoy ciego? Les voy a hacer un super zoom ¿Ven eso? ¿Ven eso? O sea, qué pedo A ver, 13-14 24-85 Vale, talo Eh... ¿Hola? ¿Hola? Eh... ¿La estoy hackeando O qué me estás contando? A ver, espérate Quiero saber por dónde no me caigo Por allá no me caigo A ver ¿La estoy hackeando O qué pedo? ¿Hola? What the... What the fuck? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, 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 no Yo me devuelvo Yo me devuelvo What the fuck? Bueno, voy a ir para el medio Porque ahí hay una persona Pero... ¿Qué me estás contando? O sea... LOL ¿Será que nada más Yo lo veo así? ¿O será que los demás jugadores También lo ven así? Se me hace que a mí Se me buggeó nada más ¿Verdad? Se me hace que sí Porque... Bueno, no sé No, ¿por qué? ¿Por qué se me puso velocidad? ¿What? A ver, vamos a ver El mapa buggeado Normal, ¿no? Lo casual Así que nada, chicos Esperemos que ya se nos... Que ya no se nos buggee el mapa Para poder jugar tranquilamente Porque la partida anterior No sé O sea, el mapa más random Que me ha tocado en mi vida Es ese Porque regularmente Cuando me meto O sea En computadora También suele pasar eso A veces Es de que se te corta el mapa Pero cuando te metes a las zonas Esas Se te empieza a buggear Y se te empieza a trabar Pero aquí no, ¿sabes? Aquí podías jugar como si nada Y yo así como que What the fuck ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Así que nada O sea Oye, si trato de matar A la mayor cantidad de personas posible Ah, espérate, espérate Que aquí no necesito ser monguar Que soy especial Aquí no necesito ser monguar Dispárame Ahí está Ok Dispárame una vez Y ahora sí la siguiente Ya no me vas a dar Y hasta luego Que te vaya bien Y GG Bueno Tiene una espada de diamante Ah, no, pero mi espada es mejor, ¿verdad? ¿Por qué me como manzanas? O sea, aquí en Cubecraft Las manzanas de oro Son de adorno ¿Sabían? ¿Por qué no? Madre mía Pobre vato Ese vato haciendo puente hasta allá Espérate ¿Cuántos bloques tengo? No, creo que No me sale rentable ir a por él Así que voy a ir al medio Voy a ir al medio Conseguir bloques Matarme una que otra persona Y ahora sí ir a por ¿Por qué me hago daño? O sea Creo que es el peor servidor Que he jugado de Poke Edition Cubecraft Bueno, no Realmente no Hay otros servidores que son peores Otra vez se buggeó el mapa Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mira, es que ese vato Juega como si nada ¿Sabes? Yo sé que aquí hay mapa El vato sí verá bien el mapa Creo que este vato sí verá bien el mapa ¿Verdad? Lol, aquí hay vacío Madre mía Casi me caigo como tonto Casi me caigo otra vez Bueno, a ver Esto aquí A ver, aquí Si tenemos buena memoria del mapa Sería A ver Espérate Así Mira, aquí ya no hay bloques Pero ahí sí Entonces salto Y ahora aquí ya tenemos bloques Oye, es tan chido Vamos a hacer como que estoy usando hacks ¿Va? Para ponerlo en la intro del video WTF El X-Race Sí sirve Lol No manches Así puedo ver No inventes Los hacks de Poke Edition LOL LOL No inventes Ahora sí Ya voy a actuar como normal Es nomás para ponerlo al inicio del directo del video Para Pues para que creen que me instale hacks Y poder poner en el título Pero instalándome hacks de Poke Edition Por un día Y luego ya que tenga visitas Que ya me pueda comprar un Ferrari Una casa en la playa Una vida social Y todo eso Y así Así que nada Vamos a continuar por aquí Y creo que lo último que falta Es que no se puede jugar No se puede jugar O sea, se los juro que trato de jugar Pero no se puede Aparte que Ah, mira, ese es el que faltaba Pero ¿Cómo querías que lo matara? O sea ¿Cómo quieres que mate a una persona Que se multiplica por tres? Bueno, por dos Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Así, o sea De todo el tiempo Que llevo jugando Minecraft Poke Edition En Cube Craft Esta es como la tercera vez Que me sale este mapa O sea, este mapa es súper difícil Que te salga Normalmente te sale el mapa enorme Ese como que está en el desierto Pero ahora por fin me salió ¿Sabes? No lo estaba esperando Pero o sea Literalmente normalmente Me metí una partida Y me salió Porque aquí En el servidor de Cube Craft No te dan la opción De poder elegir el mapa Aquí directamente Te toca el mapa Que te toque Y ese lo tienes que jugar No es así como que Ah, no quiero jugarlo Ese vato ahí como que estaba muy Haciéndolo No Espérate Que me pongo nervioso A ver ¿Creen ustedes Que Jesse Va a matar a él? Yo digo que sí Yo digo que sí lo mata A ver, vamos a ver Vamos a ver si lo mata Ah, es que el otro ya me vio Ese vato de ahí ya me vio ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, mato a Jesse Mato a Jesse, ¿no? Tú te mueres primero Vaya Cube Craft Vaya Cube Craft Eres el mejor servidor del planeta Para poca edición Sí, Simón 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 Por atrás no me vienen No, verdad Bueno, vamos a hacer un puente por aquí Normalito Tranquilito ¿Qué pasa si? A ver, quiero probar algo ¿Qué pasa si hago puente hacia adelante Manteniendo el click presionado? Ah, no sirve Bueno Es un dato que tenía que corroborar Lo bueno es que no hice puente Al vacío Porque me conozco Y regularmente hago esos puentes De prueba en el vacío Así que Tú te mueres Y hasta luego Hasta luego Mira, falta ese Y No, falta ese de ahí Y ese de allá No sé si lo alcanzan a ver Pero yo sí los veo Así que voy a guiarlos Hacia un buen camino Esto por aquí Esto aquí, aquí, aquí Y ahora sí, men Vente, crew Vente Vente con mis super hacks Creo que voy a hacer un clickbait Demasiado intenso este día ¿Verdad? Creo que sí A ver si A ver cuántos de likes me llueven No importa ¿Sabes? Lo que importa es que Que den like O que den dislike Eso importa No importa si son Bueno, sí importa realmente Pero no mucho ¿Sabes? ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué tratas de hacerme? ¿Se murió? Ala Ala, 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 ala ¿Tú quién eres? ¿Naruto? ¿Qué pedo? ¿El Naruto, bish? ¿Te decían, compañero? Compañero, bish Le golpeé en una orillita A ver, paté GG ¿Lo maté? No manches Pues GG Ok, falta El del medio Vamos a hacer puente para el medio ¿Va? Si no me caigo Es que sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustaría que grabara más Pocket Edition Nada más Deja tu like Deja tu comentario Que quieres que juegue más En este servidor Bueno, no en este servidor Sino en el Minecraft El más Minecraft Pocket Edition Y pues nada Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y pues nada Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos ¿Qué es esto? Vaya basura Y nos vemos En el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Se ve raro esto Chau 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 Gracias por ver el video.